Voy lento, lento, no puedo soportar el tiempo ¿Qué pasa con el pensamiento? En el mundo llueve ácido, llueve ácido ¿Lo ves? No, ¿lo ves? No hay miedo No hay fe Love and feeling in life No dreaming, no lies The city collage It's a dream that has taken I will My mind Mind It's a dream that has taken care of 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 Puntos de referencia en una historia no lineal Se cruzan en movimiento, se mueven, vuelven You know the day destroys the night Y esta ciudad se destruirá también Es Tática Es Tática Es Tática Es Tática Es Tática Es Tática Gracias Muchas gracias 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 Gracias